Bueno, video importante, clave para la vida Hoy vamos a estar viendo como agarran y queman grasas y ganan masa muscular al mismo tiempo Paréntesis, este es un resumen del video que subimos la otra vez De estar ganando masa muscular y quemando grasas al mismo tiempo Acá dejo el link para que lo veas completo Pero quizás un resumen te viene bien Acordate por favor, reventá el botón de like Que sirve un montón, nos dice che, están haciendo las cosas bien Si no, comentanos y ensinos che, que te gustaría que hagamos mejor Y ahora si, arrancamos La primera clave es entender que se puede Pero es un poco más complicado que simplemente ganar masa muscular o quemar grasas Segundo, lo que tenés que hacer para lograrlo Es básicamente con respecto a la comida Es estar comiendo calorías muy parecidas a las que estás gastando en tu metabolismo Por nivel de actividad física Eso lo calculás en una calculadora de Google Pones tus datos, te dice cuánto es tu metabolismo por nivel de actividad física Y a partir de ahí comes calorías parecidas a eso Tercero, en cuanto a los más fluctuantes Trata de comer más o menos 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal En cuanto a grasas, entre un 15 y un 25% Y el resto de las calorías de tenés que comer, de carbohidratos Y después es muy importante el tema de entrenamiento Que estés metiendo bien los volúmenes de entrenamiento semanal Estés entrenando bien y fuerte cosas del cuerpo Y a los músculos les estés diciendo Che, necesitan mantenerse, necesitan crecer, desarrollarse Y al estar tan justo de calorías Vas a estar priorizando el crecimiento de masa muscular Por estar haciendo también el entrenamiento Y obviamente estar comiendo bien Porque si no, no se transformaría en masa muscular todo ese estímulo Se te va a ir aumentando el metabolismo Y a poquito vas a ir quemando algo de grasas Acordate de adquirir que sirve un montón Compartirlo también sirve un montón Que cada vez la idea es llegarle a más y más gente Ir mejorando el contenido Y por sobre todo seguir haciendo que pase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!